¡Suscríbete al canal! Ok, estos son los códigos de ProBall283 que vas a poder estar encontrando dentro de ProBall283 Obviamente hay algunos partidos que no vas a poder estar encontrando Lo que pasa con los partidos de Argentina Solamente hay 3 partidos de Argentina Obviamente ninguno de los que viene dentro de la quinera sencilla ¿Y cuál otro partido no vas a poder estar encontrando? El partido de Japón, bueno, esos partidos no vienen Pero bueno Hay datos muy curiosos Por ejemplo, código 340 Tenemos León frente a Cruz Azul El partido de Copa 2.68 por el local 3.18 por el empate 2.14 por el visitante Un equipo de Cruz Azul que parte favorito para muchos sitios de apuestas Este momio de seguro va a estar bajando cada vez más De aquí al fin de semana Entonces para todas esas personas que quieran tirar que gana Cruz Azul En este momento se paga bastante, bastante bien Me preguntaban por Código 340 Me preguntaban si había apuesta para la primera parte Ok, no hay ni dobles Ni tampoco hay para apostar en la primera parte Entonces ojo con ese dato Ni tampoco los goles Con respecto a este partido Código 340 En este momento Quién sabe si más al rato lo llegan a activar Ojo con ese dato Bueno, tenemos partido de México-Femenil Puebla-León Le Puebla contra León De momento no hay momios Código 234 Tenemos Copa de Oro Panamá frente a Honduras Donde Honduras parte favorito Se está pagando a 2 No se paga para nada mal Código 144 Bastante parejo 2.40 por el local 2.50 Por el visitante Recuerden que la U Católica está favorito Para muchos usuarios de los momios de ProBall Hombre, no se paga para nada mal Tenemos código 135 Club de Brujas llega muy favorito Se está pagando 1.56 Por el local Tenemos el partido de Copa Ludobrez frente a CSK Sofía De momento no hay momios Los partidos de Brasil Ojo con esto Código 142 Quién sea la frente a Atlético Paranense Atlético Paranense está favorito Para muchas personas Y se paga bastante, bastante bien 2.65 Por la victoria del visitante Código 156 Quién es el Corinthians frente a Atlético Mineiro También no se paga para nada mal 2.70 2.95 Por el empate 2.22 Por la victoria del Corinthians Código Uruguay Código 150 No hay momios Los partidos del MLS Si hay momios en este momento Tienes a Atlanta Frente a New England Se está pagando 2.20 Por el visitante 2.50 Por el local 3.30 Por el empate Toronto frente a Orlando Se está pagando 2.28 Por el visitante Ligeramente favorito Casi nada 2.30 El local 3.55 El empate Y aquí empiezan los partidos de la revancha Los partidos de Copa Ahora en este momento No tienen momios Tienes el partido de Copa de Rusia Tienes el Zenit Frente al locomotivo El Zenit parte muy favorito 1.43 Tienes Bahía Frente a Flamengo Se está pagando 1.88 La victoria del Flamengo Y el partido de Guay Que en estos momentos No tiene momios Insisto De lo más interesante Lo que está pasando Con esos partidos de Brasil Lo que pasa con el partido De México Copa Y cual otro más Yo podría quizás También destacar Lo que está pasando Con la U Católica Frente a Colo Colo Pero bueno Voy a estar dejando Un pequeño pantallazo De todo esto Para que Medio Mundo Lo pueda estar descargando Sin ningún problema Para todas esas personas Que insisto Ya tengan su quiniela base Bueno Va a sacar un pantallazo Ok Ahora bien Vamos a ver Los partidos De la MLS Chequense este bloque Todos estos partidos Ya los estuve checando Y si Así se va a estar jugando Esta próxima semana Porque luego Hay veces en que Se queda aquí Rezagado Algún bloque de códigos Que fueron usados La semana pasada Pero no Este ya está Totalmente verificado El último partido De Poland Tienes frente a Los Ángeles Fs Precisamente Si se va a estar jugando El próximo 21 Entonces Hay un bloque Muy muy interesante Esto es lo que se está pagando Por los partidos Del fin de semana Que luce bastante Bastante coquetón Yo el próximo fin de semana Espero traerles este pequeño PDF con las predicciones Y a ver como nos termine yendo También voy a estar dejando Un pequeño pantallazo De todo esto Que ya tenemos aquí a la mano Códigos de la MLS Que otro bloque Parece interesante Hay partidos de Champions Para la próxima semana Los partidos de Brasil Que esos no pueden faltar Pero vale gente En la descripción Estoy dejando Toda esta información Ya seccionada Para que Medio Mundo Lo pueda estar descargando Sin ningún problema Acuérdense mucho Pasa bastante bien Y muchísima suerte Dentro de sus combinaciones De Pronesport Y recuerden Hay veces en que le sacas Más a Pronesport Que a la quinera De Pro Bowl 15 Hasta luego